Un gobierno democrático tiene que garantizar el derecho a disentir las libertades plenas, y eso es lo que estamos haciendo. Y vamos muy bien, no tenemos ninguna preocupación, ya saben, el tema más delicado es el que tiene que ver con la inseguridad y con la violencia, porque nos dejaron esa herencia, esa fruta podrida, pero vamos a resolverlo, tengo confianza.